Oh, rayos de ilusiones, como un corazón en desnudo Ay, 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 oh, eres la mujer que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un besado de azul Oh, déficit de malvidad, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un besado de luz que somos Eres tu, mi amor Te regaló mis manos, en espalpados caídos El beso más profundo, el que llevó la invenida Te regaló otoño, un peligro junio Oh, rayos de ilusiones, como un corazón en desnudo Ay, 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 oh, eres la mujer que me da calor